Bienvenidos, bienvenidas a este foro de socialización de las propuestas del Parlamento de los Pueblos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. Mi nombre es Eliana Estrella y voy a estar un poco facilitando aquí el espacio de este foro. Quería contarles que este foro se enmarca, se hace presente en medio de un momento en donde Latinoamérica se moviliza. Recordamos el paro nacional del Ecuador a propósito del decreto 883 y del paquetazo que el gobierno de Lenín Moreno hizo y lo que desembocó en todo este tema de la movilización social aquí en el Ecuador. Pero también los compañeros chilenos están en esta protesta también. También que se desata en realidad por el incremento del pasaje en el metro, pero que continúa y cuestionan esta idea del milagro económico que pensaban era Chile. Y le dicen al mundo, ¿saben qué? No, no hay este milagro económico y vamos a la lucha. Este fin de semana el golpe de Estado en Bolivia, que es otro momento que se puede decir un momento tenso para América Latina porque se produce en medio de acusaciones de fraude electoral. Los militares sugieren la renuncia del presidente y la oposición con Biblia en una mano y en la otra mano el fuego consuman este golpe de Estado allá en Bolivia. Y Haití, ¿no?, donde las protestas ya vienen desde hace algún tiempo y siguen. Entonces, eso quiere decir que la región, ¿no?, Latinoamérica está repensándose hacia adentro y hay un proceso de confrontación, un espacio de decir por aquí queremos ir, aunque nos digan que es por allá, nosotros queremos ir por este lado. Y es un momento interesante, difícil, que plantea nuevos retos y nuevos desafíos también para nosotros. Y contarles que en este contexto nace este foro, este foro que va a tener dos momentos, ¿no? Un primer momento, un momento donde vamos a hacer una breve contextualización de lo que fue el paro y la movilización en Ecuador. Y luego un segundo momento en donde vamos a conocer qué es esto del Parlamento de los Pueblos, cómo se produjo y cuáles son las propuestas que se están desarrollando alrededor. Entonces, para comenzar, por favor, pueden pasar las personas que están esperando para entrar. Y para empezar, en este primer momento quisiera invitar a Stalin Herrera, del Instituto de Estudios Ecuatorianos, a Renata Lazo, del Colectivo de Consumidores y Usuarios de Mercado, a Abelina Roguel, de la Mesa Comunitaria de Políticas Públicas. Y eso somos, ¿no? Los que estamos y somos los que estamos y estamos los que somos. En este primer momento nosotros lo que vamos a hacer es una suerte de un diálogo, un poco para ir contextualizando el escenario del paro. Y si ustedes ven acá, tenemos también el espacio del registro gráfico, audiovisual, que la idea es que se vaya difundiendo también todas estas, lo que vamos conversando aquí, estas reflexiones que vayan posicionándose, que podamos ir contando también nosotros nuestras historias. Y les invitamos, si es de su interés, a seguirnos en www.querricoes.org o en las redes sociales, arrobaquerricoescomersano, arrobamingaporlapachamama, que vamos a estar circulando la información de este foro. Si a ustedes les parece interesante, les invitamos a que lo compartan también en sus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y queríamos iniciar, ¿no? Yo quería, en realidad tengo preparado, he preparado como una invitación a ustedes como para ir contextualizando este ejercicio. Y la invitación es a que cerremos los ojos un momentito y yo voy a decir una lluvia de ideas que han venido y que seguramente no están terminadas, que este es el ejercicio del día de hoy, para ir acordándonos de lo que fue este momento, estos momentos que vivimos. Así que les invito a cerrar los ojos y a pensar en esto de movilización nacional, rebelión de los zánganos, infiltrados, correísmo, represión, abuso de la fuerza pública, violación de espacios de acogida humanitaria, funerales de compañeros fallecidos, asesinados, marchas, marchas encabezadas por mujeres, marchas a la asamblea, traición, solidaridad, campo-ciudad, cocina comunitaria, diálogo condicionado a cadena nacional, en vivo y en directo, televisado al público. Cada uno ha ido pensando, tal vez son muchas las imágenes, tal vez faltan más imágenes, y sobre estas imágenes es que queremos ir conversando con los compañeros a los que les hemos invitado el día de hoy, para ir hablando sobre qué fue lo que sucedió en el paro que vivimos los primeros días de octubre. Y en este ejercicio, pues, ¿qué les parece? Si el ejercicio para esta mesa de diálogo, en realidad hay unas cuantas preguntas que vamos a irles trabajando para cada uno de ustedes, una pregunta, pero si ustedes quieren aportar con más ideas en esta pregunta, pueden hacerlo inmediatamente. Entonces, en este escenario de recordar este paro y tratar de entender qué es lo que nos está pasando, para dónde estamos caminando, que hay una cosa que fue evidente, ¿no ve?, en todo este momento, y es que se habló mucho, la solidaridad, la solidaridad, y el país se movilizó y pudimos ver y vivir experiencias de solidaridad que se expresaron de muchas, de diversas formas, en especial se expresaron en el tema del alimento. Y queríamos comenzar con Renata, ¿no?, este ejercicio de la solidaridad, el alimento, estas cocinas comunitarias, como puntos no violentos en el arbolito. ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué se produjo este ejercicio de ponerse al frente de una cocina comunitaria? Si puedes, por favor, te presentas. Gracias, buenas tardes con todos y todas. Gracias, para mí es un gusto estar aquí y creo que es muy importante estos espacios de reflexión de lo que hemos vivido. Este es un proceso que no está acabado, un proceso inacabado, en el cual hay que seguir reflexionando, hay que seguir pensando, porque, como digo, es inacabado y seguramente inmediatamente vamos a tener que vivir nuevas propuestas económicas del gobierno, nuevas medidas económicas desde el gobierno y creo que es importante que como ciudadanía, como colectivos, como organizaciones tanto urbanas y rurales nos mantengamos atentos en resistencia, como se decía durante el paro. Entonces, en relación al tema específico de la cocina comunitaria, nosotros somos ciudadanos urbanos que permanentemente estamos tratando de organizarnos alrededor del tema del alimento. Yo soy parte del colectivo agroecológico, pero también del colectivo de consumidores, en donde pensamos cómo alimentarnos mejor, cómo consumir alimentos sanos, frescos, de la agricultura campesina. Y también desde el colectivo de consumidores, una constante reflexión sobre los alimentos ultraprocesados y cómo disminuir y en lo posible no consumir estos alimentos. Entonces, en ese trabajo que estamos permanentemente como colectivos, tenemos contacto con organizaciones de productores, fundamentalmente con compañeras que están en los espacios de las ferias alternativas aquí en Quito, de los productores agroecológicos, en la Carolina, en el sur de Quito, en Carcelén. Entonces, tenemos este vínculo, digamos que ese discurso de la articulación urbana rural, nosotros lo hemos vivido durante algunos años con las distintas organizaciones que estamos en este proceso. Y cuando nos enteramos de las medidas, salimos también los primeros días, el miércoles, el jueves a la calle, a ver cómo los jóvenes, los jóvenes urbanos aquí en Quito, universitarios, pero también la gente del colegio, los chicos del colegio, principalmente del colegio Mejía, pero también ciudadanos de los barrios populares del centro de Quito, se iban ya organizando y también manifestando en el centro, entre el Banco Central y San Blas, en este punto de congregación en donde más allá no se podía ir porque ya estaba acercado, porque estaban los policías y vivimos también la violencia y chupamos el gas de los tres primeros días, mirando, pero también acompañando a los jóvenes urbanos que estaban en Quito y a esa, no solamente los jóvenes, a esa otra población que también estaba ahí, protestando por la eliminación de los subsidios, pero también la gente que está en el desempleo, la gente que está sufriendo las consecuencias del resto de medidas que han acompañado este gobierno, sobre todo los seis o ocho últimos meses. Entonces, cuando ya veíamos que los transportistas negociaron con el gobierno, pero que los jóvenes seguían en las calles y que ya se anunció de parte de las organizaciones campesinas, de la Conalle, de la Ecuarrunari, que iban a venir a Quito para respaldar también las movilizaciones en Quito y ya se empezó a hablar del paro nacional, desde los colectivos queríamos también apoyar y nosotros decíamos, de pronto nosotros no tenemos, no somos tan jóvenes como para estar en el frente, adelante con las piedras, pero nosotros tenemos nuestra acción permanente alrededor del tema de los alimentos y podemos montar un espacio de pronto para acompañar tanto a la gente urbana como a los compañeros que vienen de las provincias y garantizarles el alimento. Entonces, así empezamos a sumarnos, a pasar la voz, a decir, vamos a estar en el Parque del Arbolito, nos vamos a tomar un espacio en el Parque del Arbolito para poner las cocinas comunitarias y para preparar la comida para la gente que va a estar ahí o que está en el frente, como se decía en esos días, como un espacio también de guerra y frente a la conmoción social. Entonces, así lo hicimos, varios colectivos, pero también ONGs, algunos actores de la academia que están siempre reflexionando el tema alimenticio y fue un momento yo creo que muy importante que en esos días se vivía tan rápido que no tuvimos el tiempo de darnos cuenta de la importancia que tuvo este espacio de la cocina comunitaria como un espacio no violento además, en donde si éramos al inicio 20 voluntarios rápidamente y todos los días teníamos nueva gente que venía a cocinar y a preguntarnos y en qué puedo ayudar y cómo puedo ayudar. Entonces, teníamos dos cocinas y después tuvimos tres cocinas y teníamos dos ollas y después eran ocho o diez ollas y la gente venía todos los días con sus cuchillos y con una tablita para picar los alimentos y yo creo que eso demuestra no solamente la solidaridad de la gente en Quito, de distintas edades, de los barrios populares, pero ahora que tenemos los contactos de esos muchos voluntarios que estuvieron en la cocina comunitaria, gente de la clase media, gente que tiene sus emprendimientos, pero también sus empresas, gente de los barrios populares, amas de casa, estudiantes, es todo un mundo muy diverso que quiso vincularse, que quiso estar en la cocina comunitaria y contribuir desde ahí con la protesta, porque también a pesar de estar en sus distintos espacios estamos afectados por las medidas económicas y por la política que actualmente se practica desde el gobierno. Entonces, eso fue Eli y a todos lo que vivimos un poco en la cocina comunitaria y para mí me queda una lección aprendida de ese momento, que la importancia de la organización, la importancia de la solidaridad, de estar permanentemente buscando estos espacios, de articularnos, de unirnos, porque la única manera de generar propuestas, de ver alternativas, es estando unidos y buscando espacios de activarnos, de acción con los diversos. No podemos, decíamos también en la cocina que había a veces muchas posiciones y ayer un compañero que estuvo en la cocina nos decía, un día en la cocina se generó un debate porque estábamos cocinando y alguien dijo, y a ustedes no les da como que remordimiento de estar aquí cocinando cuando deberíamos estar en el frente también con los compañeros. Y la gente decía, no, porque esta es nuestra forma en la que yo me siento capaz de responder en este momento. Así que no me da vergüenza de no estar de pronto en el frente, este es mi frente. Y creo que cada uno, tenemos nuestros frentes desde la academia, desde las ONGs, como ciudadanos, hombres y mujeres en la universidad, tenemos nuestros frentes y creo que hay momentos en los que desde los diversos frentes nos podemos unir, aliar, hacer también propuestas, porque no solamente es el espacio, esta última instancia del combate, sino que permanentemente podemos estar activos a la generación de propuestas. Muchas gracias, ¿no? Este tema de la solidaridad, este tema de este encuentro con los alimentos, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando tú quieres a alguien y quieres hacerle sentir bien, el alimento es como el símbolo, ¿no? Como el significado, el símbolo que te lleva, que te vas a la casa de la mamita y la mamita te dice, a comidita, a la casa de la abuelita y la mamita te dice, y la abuelita te dice, tienes que comer, porque además se enojan si es que no comes, ¿no? Tal vez este, pensándole en este escenario, el alimento se convierte en eso, ¿no? En ese espacio de encuentro, de acogida. ¿Qué les parece, chicos, a ustedes? ¿Cómo les parece? Y otro sector también que estuvo muy involucrado en realidad y que fue como bastante visible en el ejercicio de decir las cosas, ¿no? Fue el movimiento de las mujeres, las mujeres que estuvieron ahí en este ejercicio de ponerse al frente de una marcha, este ejercicio de armar una marcha de mujeres, que fue el ponerse al frente de la marcha que iba hacia la asamblea el viernes 11 y el sábado esta cuestión de decir, nosotros como mujeres vamos a hacer nuestra marcha. ¿Cómo miras, Avelina, este proceso, este acercamiento de las mujeres, este papel de las mujeres en las movilizaciones? Buenas tardes, un saludo fraterno, agradeciendo también a todas las personas que están gestionando estos espacios para permitirnos también el encuentro, ¿no?, que es lo más importante, ¿no?, para no estar distantes, para juntarnos, para decirnos las cosas, para mirarnos a los ojos, para sentirnos. Entonces, desde que empezó la movilización, acompañada de mi esposo, mi familia, también nos movilizamos, mi madre es del Cotopaxi, de La Esperanza, así que yo vengo también de la cultura panzaleo. Como los primeros hermanos que llegaron fueron los del Cotopaxi, yo vivo en Tumbaco, el mismo día que llegaron organizamos también una recolecta de ropa, víveres, y nos fuimos al arbolito, ¿no?, a recibirles y todo. Entonces, desde el primer día estuvimos ya compartiendo con las hermanas, con las compañeras, que venían no solamente de comunidades, otras personas también venían de la urbe, compañeras de acá de Quito, de diferentes colectivos también, y bueno, así comenzó, ¿no?, poco a poco, en la cosmovisión andina, nosotros siempre actuamos de manera articulada, siempre con un vínculo, y también desde esta cosmovisión tan importante que es el principio de complementariedad. Así que cuando los hermanos estaban también en su trabajo, en su gestión, en su batalla en el frente, nosotros también estábamos sosteniendo esa batalla desde nuestro rol, justamente pensar, no actuar con pasión, con locura, sino ahí también pensando estratégicamente cómo organizarnos, cómo a través también de este rol que las mujeres latinoamericanas y en todo el mundo vienen desde hace cientos de años, a pesar de que hemos sido invisibilizadas por la historia, ¿no?, nuestra hermana Bartolina Cisa de Bolivia, nuestra hermana también Pumanqui, la hermana Salvatierra, las hermanas, ¿no?, Dolores Cacuango, las hermanas también que están ahora en Colombia viviendo todo lo que están viviendo, tránsito a Maguaña, y cada una de nosotros, ¿no?, puede ser María, Rosa, y la lista sería infinita, ¿no?, todos desde nuestro espacio, desde nuestros roles, siempre estamos acompañando este proceso de forma complementaria. En la cosmovisión andina no hay opuestos, hay complementos. Entonces, nosotros actuamos, fue un trabajo articulado, consciente y complementario. Actuamos siempre acompañados también de los hermanos, en ningún momento es que dijimos, juntémonos las mujeres, ¿no?, sino que entre todos, entre todas las cabezas, hombres y mujeres, fuimos gestionando primero la marcha que se dio, se dio una primero el jueves, justamente cuando habían los rehenes, y los hermanos estaban ahí, pues, con sus hormonas y con el enojo que era realmente justificado ese enojo, porque estábamos velando a uno de nuestros hermanos indígenas. Entonces, la gente estaba con mucho enojo y molestia, y las mujeres vimos que nuestros hombres estaban ya desbordándose, desbordándose, que no querían entregar a los policías que estaban ahí, y estratégicamente nos juntamos rápido, actuamos de manera efectiva y organizamos una marcha de mujeres en ese momento, que no sabíamos ni qué hacer, o sea, era la locura, era para distraer y que los hermanos puedan sacar a los policías por atrás y que no se dé ningún linchamiento, porque, o sea, había mucho enojo, mucha rabia contenida, amargura, entonces ahí se actuó, desde este corazón también y desde la conciencia sagrada femenina. Bueno, nos juntamos, salimos, me acuerdo con la compañera Eliana que me decía, ¿pero qué vamos a hacer? No, salimos. Hermanas, todas nos unimos para marchar. ¿Dónde? Afuera. Nos organizamos y salimos y luego no sé quién nos consiguió velas y terminamos haciendo un ritual frente a la asamblea y tenían miedo las hermanas y no, pero la policía nos va a reprimir. Hagamos una comisión, formamos una comisión con hermanas de Saraguro, dos hermanas a las Acas, dos hermanas también de Imbabura, de Cayambe y ahí me fui yo también con las hermanas. Y fuimos a hablar con el comandante que estaba a cargo y le explicamos la situación y él nos dijo que nos agradecía mucho el esfuerzo que estábamos haciendo para justamente atenuar este enojo que había y además esta reacción también violenta por parte de la policía y que él nos daba su palabra de que íbamos a poder hacer esa marcha sin ninguna represión. Hicimos ahí el ritual, fue muy lindo porque realmente mucha gente se unió, empezó con no sé, éramos no sé cuántas éramos, o sea, fue todo tan rápido. Producto de eso, cuando se terminó la marcha nos reunimos, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿cómo nos vamos a organizar? Ya hay que cambiar de estrategia, nos están matando, nos están acribillando, tenemos que visibilizarnos, juntarnos, seguir llamando colectivos de la ciudad, seguir llamando a otras hermanas y encontrar ahí también dentro de este diálogo una forma de gestionar esto juntas. Y así fue, el viernes logramos también unirnos, gestionar después de una pequeña ceremonia que se hizo en el arbolito también y nos juntamos para salir rumbo a la asamblea. Justo ahí hubo también, bueno, todos, me imagino que la mayoría sabe que fuimos también víctimas de una traición por parte de la policía, que nos sacó una bandera blanca, se arrodillaron incluso algunos policías, bajaron sus armas, sus escudos y nos dijeron que el presidente venía, que el diálogo se iba a dar, que para que sea el diálogo necesitábamos las mujeres, los niños y personas adultas, las abuelas, los abuelos, gestionar y garantizar este diálogo para que no haya violencia, para que no haya ataque. Y claro, nosotros todas organizadas, los hermanos se dieron hasta el tiempo de con la guardia comunitaria, la guardia indígena, ir revisando mochilas para no exponernos, para revisar que nadie suba piedras, que nadie suba armas o algo que pueda en algún momento desatar, digamos, una violencia o una represión por parte de la policía. Nos estuvieron ahí como dos horas, cada que llegaba un helicóptero, nosotros con la garganta enrecortada y lágrimas en los ojos, pensando que se iba a dar el diálogo, gritábamos, somos madres, somos hijas, nuestros hijos, nuestras madres nos esperan. Y estábamos ahí esperando, esperando, llegaban y me acuerdo que muchas hermanas tenían miedo también, compañeras, no nos van a hacer nada, aquí nosotros no estamos solas, venimos con nuestros ancestros y ancestras, las montañas, los apus, los achachilas nos acompañan y nos sosteníamos ahí, aún con ese temor, porque al frente estábamos justamente con la represión. Bueno, posteriormente llegaron tres helicópteros y la gente pensaba que era Lenín, entonces las mujeres, fuera Lenín, fuera, y en esa espera, cuando de un momento a otro empezaron a ponerse las máscaras y la gente empezó a ponerse nerviosa, y por suerte, en ese momento llegó comida, que fue a traer un hermano, dos hermanos de la tercera edad, compañero de Chimborazo, un compañero también de Pujilí, y nos dicen, aplaudan, aplaudan, las señoras que estaban dando de mamar a sus hijos, comiendo, se pusieron más a la parte de atrás, nos fuimos abriendo un poquito, porque si hubiera sido antes la represión, o sea, realmente eso era una matanza. Entonces, como que se abrieron espacios y pudimos ahí también sentarnos mejor, porque estábamos apenas ahí, nos hicieron sacar pañuelos, todo, que nos dejemos ver la cara, que levantemos las manos, primero nos dijeron que nos arrodillemos, los compañeros no, de pie, nunca de rodillas, siéntese en compañeras. Así que ahí nos mantuvimos firmes, hasta que se pusieron las máscaras, mi hermana, me acuerdo que estaba agarrada de la malla, repartiendo refresco, cuando de repente, corre, por favor, corre, y mi hermana me dice, no, aves, se les debe haber salido, no creo que nos estén atacando, y fue todo tan rápido, fue una locura, nos atacaron sin ni siquiera un mínimo de misericordia, lo que hicieron es utilizarnos para armarse, porque se les habían acabado las bombas y se les habían acabado los perdigones. Eso mucha gente, yo creo que también pudo ver a través de los medios alternativos, producto de eso, la población ecuatoriana también se indignó, y convocamos a una marcha al día siguiente también de mujeres, acompañadas también, ¿no?, pues de nuestros hermanos, y vinieron diferentes organizaciones, nos juntamos, nos articulamos, estuvo la compañera Blanquita, Chancoso, que fue la que hizo justamente esta gestión, este puente, para unirnos con todas las agrupaciones, con todos los colectivos urbanos. Y fue así como se dio la marcha del sábado, que poco a poco fue sumando también más gente, más mujeres, que yo creo que al igual que muchos de los que están acá querían estar al frente también, pero por la represión no había la oportunidad, así que cambiamos de estrategia y fuimos hacia el norte para juntar más gente, para sensibilizar también. Pienso que las mujeres somos pues las guardianas de la vida, por eso también la Madre Tierra nos ha dado el don de gestar, y así también el Ujuc Pacha, que es el vientre sagrado de la Madre Tierra, nos sostiene, ¿no? Y no hemos hecho, no es un movimiento netamente de la mujer, es un movimiento de la Madre Tierra, de la Pachamama, de la Ashpamama, así que es ella la que nos sostuvo, la que nos acompañó y nos guió en estas marchas y también en el acompañamiento que nos dimos todos en la Casa de la Cultura. Qué bonito, en realidad, qué interesante cómo se va complementando esta idea, cómo podemos ser complementarios, y creo que esa es una sabiduría que tenemos como pueblos complementarios, y este tema del diálogo, que este gobierno viene hablando de un diálogo nacional desde que empezó, y qué difícil pensar en este diálogo en esos momentos difíciles, donde era difícil en realidad llegar a un diálogo, no había con quién hablar, la idea de que la sede de gobierno se trasladó a Guayaquil, nos dice mucho de la ausencia de tener un otro para dialogar, para hablar, y finalmente, después de todo este proceso que fue duro, fue difícil, llega el momento de hacer un diálogo, ¿no? Un diálogo, pero no fue, fue un diálogo en donde la Conalle propuso un diálogo condicionado, directo y televisado al público, ¿no? Esta idea de que sea público, de que nos enteremos todos de lo que estaba sucediendo en ese encuentro entre la Conalle y el gobierno. Y eso fue un momento como bastante interesante en el nuevo, innovador, si nos ponemos a pensar en las manifestaciones, en las movilizaciones de los 90, ¿no? Donde tú te movilizabas y luego quedaba un vacío, un silencio. Ahora, este ejercicio de poner el diálogo público. ¿Qué sentido tiene ese diálogo público, Stalin? Bueno, yo creo también hay que ver por qué los compañeros tomaron la decisión de hacer el diálogo público y televisado, pero creo que fue, digamos, en ese momento habían dos, digamos, dos acciones que resultaban difíciles de entender y leer la movilización, ¿no? Por un lado, el cerco mediático, en donde el gobierno intentaba poner una imagen de la movilización como un hecho puramente violento, ¿no? Es decir, a pesar de la solidaridad, a pesar del trabajo de las mujeres, a pesar de la solidaridad que vino, digamos, del resto de provincias, porque en Manta, en Guayaquil, en Quevedo, la gente también se le solidarizaba políticamente con el gobierno, digamos, con la movilización y con la marcha, ¿no? A pesar de todo eso, digamos, el gobierno insistía en poner una marca, ¿no? Es decir, lo único que aparecía en la televisión era la Contraloría incendiada, los actos violentos y esta idea del correísmo que aparecía por ahí como signo de la movilización, ¿no? Pero por el otro lado también había muchas fake news, y en esas fake news se insistía mucho en que los dirigentes estaban negociando, en que los dirigentes estaban, digamos, organizando otras cosas por fuera de lo que las demandas de las organizaciones sociales pedían, ¿no? Y entonces yo creo que el hecho de demandar que la acción de diálogo sea pública y televisada logró, digamos, un efecto que yo creo que no se pensó muy bien, digamos, y que tuvo, digo, tuvo mucho más efectos de lo que esperábamos, ¿no? El primero, digamos, mostrar que los dirigentes tenían una posición clara, organizada, unitaria, ¿no? Que no había negociaciones, que no habían, ¿no? Estaban representando, digamos, a las organizaciones, las organizaciones indígenas y campesinas, y los movimientos que estaban ahí demandando, digamos, la acción de las dirigencias, ¿no? Y por el otro lado, creo que el efecto interesante fue que el diálogo directo logró romper con los discursos que venía tratando de sostener el gobierno. La primera, que, claro, cuando yo me acuerdo en el momento del diálogo había un conteo, parecía que estaban narrando un partido de fútbol, ¿no? Uno cero, Isa adelante, dos cero, tres cero, autogol del gobierno, así, ¿no? Y había un meme que representaba muy bien el hecho, que era, que decía, de un lado, digamos, estos que apenas hablan español, o utilizan un español enrevesado, ¿no? Que no entienden lo que está pasando, y del otro lado, los indígenas. Y que marcó claramente cómo se habían invertido, digamos, los significados del diálogo. Porque tenías un Leonidas Issa que hacía economía política con manzanas, tenías, sobre todo, creo que el discurso de la compañera y del Vargas fue central, ¿no?, porque lo que le dijeron al presidente es, tú no estás hablando con la Conalle, ¿no? Tú estás hablando con el país. Y no es, digamos, y yo no he venido solo al diálogo, detrás de mí hay muchos más, ¿no? Y con eso lograron recoger la expectativa del conjunto de movilizaciones, porque la movilización fue mucho más que el movimiento indígena. Estaba una agenda de las mujeres que se venía debatiendo un año, bueno, más, ¿no? Estaba la agenda de los trabajadores que hace seis meses habían puesto 15 mil personas en la calle. Estaba la agenda de los estudiantes que lograron revertir, o sea, lograron que el gobierno revierta la decisión que había tomado sobre la asignación de las universidades. Estaba la agenda de los estudiantes, digamos, médicos, que habían logrado que el gobierno volviera a consignarle recursos para el trabajo que hacen. Estaba la agenda antiminera, ¿no? Estaba la agenda campesina. Y el momento en que la, digamos, que el diálogo te plantea, le dice, no estamos hablando de subsidios, estamos hablando de una movilización y de una acción que está detrás, digamos, atrás de nosotros, logra, digamos, compilar la síntesis del movimiento, ¿no? Y de frente estos que hablaban difícilmente el español, como decía el meme, ¿no? O sea, ahí estaba el Pablo Selly, que fue mi profesor cuando estábamos en la universidad, y efectivamente habla un español enrevesado, digamos, ¿no? Un español complicado, un español que no explica, digamos. Y el movimiento indígena que lograba mantener una posición unitaria, una sin, digamos, lograba articular la síntesis de la movilización y lograba construirse y ponerse por delante y como representación legítima de los once días de movilización. Y yo creo que ahí, digamos, el movimiento indígena y los movimientos sociales recuperamos simbólicamente algo que habíamos perdido en los últimos años, ¿no? Que era convertirse en el sedimento del capital moral y simbólico para la movilización social. Y ahí hicieron sintonía, digamos, con las demandas de la población. Habíamos hablado que tenemos en este primer momento, este primer momento es un tema de pensar y de recordar el ejercicio del paro, porque luego del diálogo, en realidad, se vienen otros momentos, ¿no?, que llegan justamente al espacio del planteamiento del parlamento de los pueblos, que es lo que vamos ahora a ingresar, a pensar en este espacio. Yo quería agradecerles mucho por contarnos su testimonio en este espacio como de paro, que creo que nos ha ayudado un poco como a recordar y a ubicarnos sobre de dónde viene esta idea del planteamiento de los pueblos. Muchas gracias por acompañarnos y les parece si vamos un fuerte aplauso para los compañeros. Y ahora queremos agradecer a Lenin Remache, que nos ha contado a través de las redes sociales, nos dice la situación nos obliga a mantenernos activos por los derechos constitucionales. Y para avanzar con el siguiente momento, me permito invitar acá a la mesa a John Cajas Guijarro, a Blanca Chancoso, a Flores Milo Simbaña y a Severino Sharupi, que nos van a contar un poco sobre el tema este del parlamento de los pueblos, de dónde viene, cómo nace y cuáles son las propuestas que van en el eje económico, social, agrario y ambiental. Empecemos pues, Flores Milo. Por favor, cuéntanos qué es esto, de dónde viene, cómo se gesta el parlamento de los pueblos. Buenas tardes con todos y todas y gracias la invitación. Esto de los parlamentos no es una idea nueva, ni en alguna medida podemos decir que tampoco es improvisada, digamos, siempre en los momentos de mucha efervescencia y potencialidad de las movilizaciones, siempre se ha convocado a este espacio como un espacio de convergencia de todos los sectores sociales, organizados y no organizados. Para elaborar una propuesta general de conjunto, como sociedad y no sólo como organizaciones. Podemos recordar en el último periodo, en el levantamiento del 99, o los dos levantamientos del 99, bueno, un poco antes me estaba olvidando, en la movilización que se dio para que se termine con la constituyente del 97, en donde también se convocó un parlamento para construir colectivamente la propuesta de constitución de la época. Entonces, fue el parlamento para mí el más largo que se hizo, el más complejo que se realizó en la época. El otro parlamento que también tuvo una presencia fuerte es el parlamento del 2000, en que se convoca y además se sesiona en la asamblea, en el Congreso en ese entonces, y empieza a emitir decretos. Y de ahí, un poco por la lucha a partir del 2000, 2001, han sido distintas. El periodo que va hasta el 2006 es básicamente la lucha contra el TLC, en donde la movilización culminaba siempre con procesos de resistencia. Incluso el 2006, en cuanto la movilización es triunfante, porque se impidió la instalación o la firma del TLC. Desde entonces no se ha convocado a parlamentos, porque la lucha han tenido unas lógicas distintas a las que hasta entonces hubo. Entonces, por eso, para las nuevas generaciones, es decir, para las personas de menos de 30 años, el tema del parlamento pueda ser algo nuevo. Pero ya en el proceso de lucha, al menos de este periodo, no ha sido. Con estos antecedentes, la idea de convocar este parlamento es precisamente como una respuesta para aquellas dificultades que se tuvo en los días del levantamiento. Es decir, articular de manera activa un espacio en donde converjan tanto organizaciones como sociedad civil, por decirlo de esta manera, y empecemos a generar propuestas de salidas y propuestas de estrategia política, que por lo vertiginoso del proceso de levantamiento no se pudo constituir un parlamento. En lo que se trabajó en los días del levantamiento fue una asamblea, que es una estructura distinta. Pero además tenía un objetivo de coyuntura, que era el discurso del bloque de poder, por llamarlo así, es decir, de los medios de comunicación de los empresarios y sobre todo del gobierno, era que era una movilización de la CONAIE y la propuesta de la CONAIE y la visión de la CONAIE. Y por lo tanto, el gobierno se quería reclamar la representatividad de la sociedad, del conjunto de los ecuatorianos. Entonces, esa disputa política se logró salir en cierta medida mediante la convocación del parlamento. Pero no es sólo una apuesta política instrumental, sino es precisamente crear un espacio social-político de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, el parlamento convocó, al menos inicialmente, han participado cerca de 200 organizaciones, desde organizaciones nacionales a organizaciones locales. El segundo momento del parlamento va a ser, y ya se ha empezado en algunos lugares, la convocatoria de parlamentos locales. ¿Cuál es el objetivo fundamental? El primer objetivo ya se ha cumplido, que es la presentación de la propuesta para el diálogo, que es el objetivo coyuntural, por así decirlo. Esta propuesta que se presentó, se elaboró en base a este pedido, o a esta necesidad, mejor dicho, de enfrentar el diálogo con el gobierno. Y creo que el consenso de todos los participantes en el parlamento fue que esto debe desarrollarse en una propuesta política global, y por eso se está apuntando a que los parlamentos avancen ya en los territorios o parlamentos locales, sea provinciales, incluso municipales. Entonces, de que eso sea posible ya depende del empeño que le pongamos nosotros en el trabajo. Eso como un punto inicial. Entonces, resultado de este ejercicio que viene siendo como histórico de la idea de los parlamentos, se llega a construir un documento en el que participaron en la construcción de este documento, participaron, como decía Flores Milo, alrededor de 200 organizaciones urbanas, rurales, semiurbanas, semirurales, de mujeres, de personas que están pensando esta otra forma de hacer la vida, y que necesita ser escrita, ser propuesta. A continuación, nosotros vamos a comenzar a conocer esta propuesta que se ha escrito en realidad y que está todavía en este proceso de construcción, por eso el ejercicio de hacer los parlamentos locales. y esta propuesta tiene cuatro ejes, el eje económico, el eje social, el eje agrario y el eje ambiental. ¿Les parece si le invitamos a John Cajas que nos cuente cómo es, de qué va el eje económico de esta propuesta del Parlamento de los Pueblos? John, bienvenido. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y para mí es realmente un honor poder compartir unos minutos y plantear un poco la idea global de la propuesta económica, sobre todo, y también el espíritu, creo yo, que es lo más importante que se debe rescatar. Antes que nada, quisiera hacer una breve mención de incluso el porqué de mi participación y de la participación de otras personas. Y creo que es vital hacer esta aclaración porque incluso la coyuntura política lo exige. La construcción de esta propuesta no es una construcción hecha por algunos economistas que nos habremos reunido por ahí o cosas semejantes. Esta es una propuesta colectiva sobre la cual yo voy a plantear algunas observaciones, algunas ideas, pero que en realidad ha recogido las propuestas de muchas personas. Entonces, quiero hacer esa primera aclaración para que quede completamente evidente que no es esta la propuesta ni de solamente la CONAIE ni de solamente uno u otro grupo, sino es una propuesta colectiva que llama a la discusión y en la cual muchas personas hemos aportado con lo que hemos podido, siempre, y esto sí que sea súper claro, siempre con el espíritu de apoyar, jamás con el espíritu ni de apropiarnos ni de figurar sobre estas propuestas. Entonces, eso creo que es muy importante porque nosotros a lo sumo podemos asesorar y apoyar, pero a la final, quien tiene la vocería, incluso en términos más amplios de cómo dirigir o cómo manejar esto, creo yo que incluso es la CONAIE. Entonces, nosotros, y quiero hacer énfasis en esto, porque recibimos incluso una invitación por parte de la ECO RUNAR y ya hace algunas semanas de participar activamente en proponer ideas, en dar eso, ideas y asesorar y nada más. Entonces, incluso participamos junto con Alberto Acosta, quienes en realidad, reitero, no tenemos la intención alguna de dar más que ideas, incluso habrá puntos en los cuales no concordaremos con esta propuesta, porque es eso, o sea, es un diálogo, no una cuestión de figurar. Entonces, quiero hacer ese énfasis para que quede claro que mi presentación aquí es exclusivamente en el espíritu de comentarles algunas ideas de la propuesta sin que necesariamente sean completamente mis ideas. Entonces, eso creo que es una aclaración muy importante porque necesariamente esto es colectivo, no es de una persona o de otra. ¿De acuerdo? Entonces, hecha esa primera aclaración y bueno, reiterando que muchos colectivos, no solamente yo, sino muchas personas, estamos con el espíritu de apoyar, el espíritu de dar ideas y de dar discusiones, porque al final lo que creamos es una alternativa al país, me voy a permitir dar primeramente una visión del espíritu de la propuesta. Nosotros enfrentamos, y algunos incluso en las calles, yo puedo decir que estuve tanto en el frente como también en reuniones posteriores, enfrentamos algo que es perverso en la economía, y es esta idea de que la economía se debe decidir desde la tecnocracia, es decir, desde los técnicos ultra sofisticados en oficinas completamente alejadas de la realidad de la gente, creyendo que esa es la mejor forma de hacer economía, y muy concretamente, tenemos la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional y las diferentes medidas económicas que se han querido imponer a la fuerza. Sepase lo que pasó con el mismo decreto 883, se intentó imponer un decreto a la fuerza, o sea, no fue ni siquiera una discusión democrática, no hubo un espacio para el diálogo, no hubo negociaciones, simplemente se quiso imponer a la fuerza una medida que se vaya acoplando a los intereses del Fondo Monetario, que fue estrictamente la razón de ser de esa medida. Entonces, ante esa actitud antidemocrática de construcción de política económica, creo yo que el espíritu de la propuesta es bastante noble, a mi parecer, y es la búsqueda de la construcción de política económica desde la democracia, pero desde una democracia realmente participativa, es decir, escuchándonos, debatiendo, incluso poniéndonos en desacuerdo, que es normal, es completamente normal estar en desacuerdo, pero justamente de la discordia y del desacuerdo se pueden llegar después a puntos comunes que permitan avanzar. Entonces, creo yo que el principal logro que está viviendo incluso el país, y de lo cual yo incluso felicito a la Conalle, es haber posicionado la discusión económica como algo democrático, como algo en lo cual todas las personas empiezan a tener su opinión, sea a favor, sea en contra, sea que esta medida me parece o no me parece, ya el posicionar el debate económico en las calles, en la población, creo que es un logro. A ese logro me permito sumar un punto que de hecho está en el final del documento que ha hecho público la Conalle, y es la petición, porque casi es eso, el último punto del documento propone y pide que se elabore una planificación económica aún más exhaustiva. Se propone incluso con un plazo, creo que son seis meses, no estoy muy seguro, de que se pida al gobierno de que se abra incluso la información para que la misma población empiece a debatir y elaborar medidas, propuestas, alternativas. Porque este es otro mito que creo yo que este plan, en términos generales, es un logro. no creer que los tecnócratas tienen la respuesta de todo, que los economistas tenemos la respuesta de todo. Los economistas muchas veces no tenemos las respuestas. Quienes realmente tienen las respuestas es la población, es la gente, porque es la gente la que está viviendo la realidad concreta y sus problemas concretos. Lo que nosotros podemos aportar, y ojo, aportar, no apropiarnos, es dar algún orden, algún norte, algunas ideas y nada más. Porque, en realidad, ¿quién conoce más de los problemas concretos del agro? ¿Quién conoce más los problemas concretos del agro que alguien que trabaja en el agro? ¿Quién conoce más los problemas de los campesinos que los mismos campesinos? Y así con todos. Es decir, lo que nosotros podemos hacer, y de hecho eso pide el documento como punto final, es crear un espacio en donde se recojan las propuestas y se empiece a armar más planes, sobre todo un plan económico para salir del estancamiento que vivimos, que ojo, no es un estancamiento reciente, el Ecuador vive estancado desde el 2015 en términos económicos, el empleo está deteriorado desde el 2016, entonces necesitamos un plan económico mucho más completo, mucho más avanzado, y este es el espíritu, que sea democrático, que todos propongan. Yéndome un poco más ya a los detalles de la propuesta, quiero resaltar sobre todo dos puntos. El uno es la petición de que no se toquen los subsidios, pero ojo, o sea, lo que dices, no se toquen los subsidios y que se mantenga el diálogo y se mantenga la discusión, que creo yo que es un punto medular, o sea, no se toquen los subsidios. Yo personalmente, por ejemplo, creería que sería interesante que a partir de esa propuesta vayamos discutiendo en democracia y negociando alternativas a los subsidios, pero lo que dice el documento y en eso soy bien explícito, es que por el momento no se toquen los subsidios. Y aparte, una medida que me parece bastante elocuente, que es la petición de que se aumente la recaudación del impuesto a la renta, a los 270 grupos económicos más grandes de este país. Actualmente, bueno, en el año 2017, porque incluso presenta información en este plan económico, se habla de que la recaudación del impuesto a la renta a estos grandes grupos económicos representa algo como el 2,2% del total de los ingresos de estos grupos, que si no me equivoco creo que es algo así como 1.500 millones de dólares. La propuesta es que se incremente la recaudación del impuesto a la renta y aquí se propone un número incluso, que se suba al 4% de todos los ingresos de estos grupos económicos, es decir, un aumento de más o menos 1.200 millones de dólares del impuesto a la renta que se cobre a esos grupos. Entonces, podemos discutir las cifras, podemos discutir si es un poco más o un poco menos el porcentaje, esos digamos que son los detalles, pero el espíritu me parece que es vital. La necesidad urgente de que los grupos económicos que han ganado en la década correísta, que siguen ganando en medio de la crisis, sean los que de una u otra manera ya empiecen a pagar los costos de la crisis. No es justo que tengamos grupos económicos con utilidades millonarias, mil millonarias, mientras que se quiera cargar a la población la crisis, incluso con la última ley de crecimiento económico que se le llama, que está ahorita a punto de entrar por el ministerio de la ley por si acaso. Entonces, yo creo que ese espíritu incluso redistributivo es bastante loable, es bastante destacar. Y obviamente hay muchas otras propuestas, otra que me parece interesante que se menciona en el documento es rechazar la autonomía del Banco Central del Ecuador. Es decir, el gobierno está proponiendo que el Banco Central ya no responda al Ejecutivo, sino que responda de forma autónoma a, en el fondo, a los grupos de poder. O sea, porque no existe autonomía en realidad. Entonces, la propuesta que está aquí y me parece muy interesante es que más bien el Banco Central, y eso yo lo tomaría como ejemplo, la institución del Banco Central sea administrada, sí, de forma autónoma, pero también autónoma de los grandes poderes. ¿Cómo? Permitiendo que intervengan, por ejemplo, universidades, que intervengan movimientos sociales, que incluso los movimientos sociales tengan participación en el Banco Central. Lo cual, incluso es interesante porque plantea la posibilidad de que, bueno, democraticemos el manejo de la economía. Y hay muchas otras propuestas, me podría quedar incluso horas hablando de este plan y también de los puntos en los cuales concuerdo o no concuerdo, pero al punto al que quiero llegar y con esto concluyo, es que esta es la oportunidad de que podamos por fin democratizar cómo se hace economía y más importante, cómo vamos a construir alternativas ante un futuro bastante incierto. Nosotros tal vez estamos empezando a vivir el ocaso de la época petrolera. Es muy probable que de aquí a unos pocos años el Ecuador ya no sea un gran exportador de petróleo, de hecho ya estamos a punto de agotar nuestras posibilidades de explotar lo que ya tenemos y se está pujando por ampliar la frontera petrolera, sabemos que está a punto de llegar la minería que por cierto tampoco va a generar los ingresos que se espera, entonces yo creo que es el momento de apropiarnos incluso de estar en contra pero debatir, debatir y en democracia construir nuestra economía. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y esta invitación a pensar en democratizar la economía y estas ideas que van quedando en el tema económico nos dan paso para continuar conociendo cuáles son las propuestas ahora en el eje social así que le invito a Blanca Chancoso para que nos cuente cuáles son esas propuestas de este documento del Parlamento de los Pueblos que le recuerdo está en un proceso de construcción todavía no está terminado pero que nos cuente por dónde están caminando qué han avanzado en el tema social buenas tardes Blanquita Bueno buenas tardes con todos y con todas y quiero saludar igualmente la iniciativa de poder compartir este debate con todos que ese ha sido el ánimo justamente lo que hasta hoy los gobiernos de turno creen que sólo ellos que tienen suministro creen que ellos manejan la economía ellos manejan la tecnología y el pueblo como que no no sabemos nada y siempre lo han manejado de manera oculta el gobierno si lo ha manejado de manera oculta nunca transparentado aparte de ya cuando está hecho nomás con un decreto firma un decreto y nomás tienen que cumplir la ciudadanía y eso ha impedido también el ejercicio de lo que llama de del poder del pueblo la soberanía está en el pueblo pero ha impedido el hecho de que solamente nos impone y y ahora esta lucha que se dio desde el movimiento nunca vinimos con una idea de decir de bajarle al presidente no fue fue eliminar el decreto ¿no es cierto? ya lo dijeron los compañeros esa fue sí en el discurso también se decía bueno que se vaya pero ya con las experiencias que hemos tenido las experiencias de que tenemos un objetivo por el cual nos movilizamos y muchas veces se ha ido los presidentes y ha quedado en cambio intacto ¿no es cierto? los puntos por el cual lo hemos levantado y de ahí que en esta ocasión nuestro lema era si el fondo monetario le deja ir al presidente puede irse pero no íbamos a retroceder si es que no se eliminaba este decreto porque ese era el objetivo entonces por eso se continuó y como ya lo han señalado lo del parlamento ¿no es cierto? creíamos que esta responsabilidad ya no recae ni solamente de la CONAE sino que el pueblo tendría que también asumirla si esta lucha es de todas y de todos teníamos que asumir y contribuirlo desde ahí y de ahí que no nos hemos quedado con solamente en relación a los subsidios ni tampoco solamente decir este paquete no sino que ahora con este documento lo hemos dado así de manera integral más bien de manera más amplia ¿no es cierto? estamos diciendo por qué no debe quitarse el subsidio pero también y lo que se recupere del aumento de los impuestos hacia dónde tiene que ir está hablándose de la redistribución también ahí que sí alcanza ¿no es cierto? y no es solamente que no debe que crea medias sino que estamos diciendo direccionando y eso eso es una parte de ejercicio de la democracia no es la democracia solo cuando vamos a dar el voto en las urnas sino que esto debería ser si es que el gobierno no sabe lo que es democracia entonces que vaya aprendiendo y creo que nosotros también tenemos que ejercer ese derecho de esta democracia ahora el contenido de esto dentro de los ejes sociales estamos planteando por ejemplo la parte de la educación también también de los jóvenes donde debe cambiar la forma de lo que ha sido en esta última década digamos así en la cual muchos jóvenes muchos que quieren seguir estudiando se han quedado fuera de ello entonces decimos sí es bueno que puedan rendir pero tiene que cambiarse la forma o sea ni antes de matricular ni antes de dar el cupo ya está negado no puede ser justo entonces que les den la oportunidad cambiando la forma en el sentido de que les inscriban que hagan como un pre universitario y que con eso ya bueno si ahí ya nos rienden ya es otra cosa no es cierto pero que se les dé esa oportunidad entonces integra porque también por eso mismo estamos pidiendo dentro de la redistribución del presupuesto que se tome en cuenta en el aumento del presupuesto a la educación que se destine a la educación no puede quedarse sin presupuesto se está se está planteando igualmente el asunto de de las semillas también sobre las semillas fueron atentadas y con el pretexto del crecimiento económico también han estado queriendo atentar las semillas dando abriendo el mercado libre no es cierto para los transgénicos y la venta de los kits de de la agroecología entonces por eso estamos diciendo que no y nos reafirmamos con la protección de las semillas propiamente ¿no es cierto? se está hablando el asunto del del seguro también y que se debe ampliar y en la cual esta no debería tocarse ¿no? como lo han venido haciendo que el gobierno no debe meter hermano ahí entonces que debe haber una una amplitud distinta donde en vez de que esté controlado por un solo grupo o digamos debería ampliar a los sectores sociales para que esté conducido desde ahí también también estamos planteando aquí el asunto de no al extractivismo el gobierno mucho ha justificado que el extractivismo les va a generar economía para el desarrollo del país aquí también tenemos que debatir las miradas sobre el desarrollo cuál es la mirada del gobierno desde qué ángulo le está mirando el desarrollo para el país y cuál es la mirada de nosotros porque desde la mirada del gobierno en el desarrollo está degradando todo el espacio y llevándonos a un mayor empobrecimiento entonces sí tiene que ver en la economía esta situación y y decimos no porque se estaría tocando las tierras cultivables y se está tocando el agua el colchón del agua con las concesiones no es cierto y eso también va violando la carta constitucional y no garantiza ni trabajo para la gente no garantiza estabilidad no garantiza ni la soberanía alimentaria no no garantiza no es cierto por lo menos una canasta familiar no es cierto de acuerdo a la economía tiene mucho que ver en todo esto por eso digo que es de manera integral entonces nosotros estamos planteando por ejemplo ciertos recursos debería ser destinado en esta redistribución la cuestión de una política de turismo en la cual podamos aprovechar mejor no es cierto las tierras de lo que tenemos en el país y que pueda servir incluso y que quede eso para los hijos de nuestros hijos que no se acabe ahora miren la montaña una montaña que tiene 25 lagunas otra montaña que tiene 40 lagunas eso le van a acabar en una sola y después nunca más se va a recuperar al hacer minería cuando mejor generaría mejor la economía y más bien a largo tiempo hasta para los nietos de nuestros nietos puede quedar para toda la vida y el recurso va a quedar para el país nos vamos a beneficiar del pueblo ecuatoriano no tiene que recurrir a estas medidas que hoy está recurriendo es por eso no es tan cierto como pone el gobierno de decir si esto es del gobierno todo lo que es el subsuelo es del gobierno y ahora los indígenas no permiten el desarrollo del país eso es querernos poner en contra de pueblo contra pueblo y muchos dicen ah sí entonces qué egoístas no quieren dejar este es del país si fuera como esta como este cablecito en la cual no más tiene que meter por ahí y sacar un recurso posiblemente no me afecta el lugar que estoy sentada la verdad puede sacar y yo diría a lo mejor diría sigan nomás sacando porque no me afecta mucho pero dice que el subsuelo es del estado cuando nos desaloja la gente porque tiene que abrir espacio con construir campamentos y todo eso entonces no es tan cierto que se lleve el subsuelo se está llevando el suelo y ahí va arrasando con la vida de los pueblos con la vida de las familias eso es la situación y por eso es que en la forma como la hemos construido en las propuestas hemos tratado de ir señalando puntos no es cierto no nos hemos quedado solamente con los números que que harían llevarnos hacia allá con el diálogo del gobierno sino que hemos ido planteando estas otras situaciones de manera integral yo sé que hace falta tal vez no recoge de cada uno de ellos pero al menos lo esencial de todo si tratamos de que esto represente y llevarle al gobierno de que se está haciendo de manera transparente abierto esta propuesta el gobierno de lo que nos quería sentar a nosotros creía que que no vamos nosotros a tener y nos quería llevar a una propuesta de las compensaciones o sea mantener el mismo decreto tal vez con otro número y agregando un artículo de las compensaciones de que iría no es cierto al quitar el subsidio iría a alguna cosa para los campesinos para los pueblos indígenas imagínense que eso de no de haber aceptado eso hubiéramos quedado como que hemos negociado la sangre de nuestros hermanos que cayeron y lo otro es que solo eso hubiéramos estado buscando por todo esto que ha pasado pero siempre dijimos o sea nada solo para los pueblos indígenas es para todos o sea no es que tampoco decimos no para los pueblos indígenas y todo para no también nosotros nos incluimos en que nada solamente para nosotros pero sí para todos los necesitados ese es el objetivo de ahora y eso pasó con el gobierno cuando se sentó al diálogo en esta vez después de las movilizaciones el gobierno mandó solamente a los dos técnicos no fue ni el subsecretario ni el ministro para mantener y cuál es el argumento de ellos de que esto era una cuestión técnica es decir de economistas de los que sepan sumar restar dividir nada más y entonces como nosotros pues no somos inteligentes no es cierto entonces no pues tenían listo el proyector para decir que ya vamos hablando de la de la situación económica del país de la de la realidad del país nuestra respuesta fue muy bien empecemos hablando de la realidad del país y una de ellas era comenzar por la última situación que hemos pasado con la movilización sobre los muertos cuánta voluntad política existe del Estado para luego hablar y después bueno hemos tenido un espacio en el cual más bien nos permitimos a que esto no se trataba como ya lo dijo el compañero John y el compañero Flores no se trataba de encargar ni a iluminados ni a técnicos que ven haciendo necesitábamos hacer en minga esta propuesta es de hecho en minga puede tener sus fallos puede que no esté tan bien pero al menos creo que sí está bien sumado eso sí al menos eso sí pero porque siempre nos faltan los maicitos los frijolitos para sumar y comprobar bien eso sí creo que eso hemos aprendido porque en nuestro tiempo no había celular entonces no se acaba la batería eso queda permanentemente grabado y eso hizo que ahora hemos planteado para culminar hemos planteado al gobierno hemos dejado sobre la mesa un documento que sí lo atribuimos que es del pueblo ecuatoriano porque fue construido en minga desde lo que es el parlamento de los pueblos porque no hizo la CONAIE solamente encerrada con los pueblos indígenas sino que se convocó un parlamento de los pueblos para mí con la historia con un poco de introducción que hizo el compañero Flores es como reinstalar el parlamento está ahí y lo que hemos hecho es reinstalar porque el parlamento para nosotros no es una asamblea más ni una reunión más es que tenemos que darle el ejercicio de la autoridad del pueblo en este espacio del parlamento que no necesariamente somos los diputados que están ahí que no hacen nada para el pueblo sino que nosotros somos los asambleístas nosotros somos los que tenemos este es nuestro parlamento en la cual nosotros podemos dictaminar y una de esos es esta propuesta que está dictaminando que comencemos a gobernar nosotros desde acá ahora para que no sea como consigna qué es lo que hacemos y eso tenemos que ver en minga o sea cómo le vamos a exigir a la asamblea que más parece que en vez de representar al pueblo están siendo de los empresarios del fondo monetario más de ellos que del pueblo realmente entonces es que van a tomar en cuenta ellos esto o le van a dejar en segunda será que desde este parlamento de los pueblos con la autoridad que la tenemos exigirles de que esto deberían de estar discutiendo en el parlamento ellos tienen la obligación porque ellos sí están ganando incluso la plata que deben en lo que están ganando por lo menos debatiendo esto y y de ahí que también tomen en cuenta dentro de este marco democrático cuál es la respuesta que ellos tienen así pueden estar en contra pero que por lo menos o sea esto tiene que estar en el escritorio y en la mesa de cada uno de ellos eso hemos querido hacer y de ahí que la responsabilidad como dije no recae solo en la Conay sino ahora de todos ustedes y de nosotros nosotros cuando digo nosotros estoy inmersa dentro de todo este contexto de lo que podamos y creo que sí también en el pueblo cuando quieren atribuir que dicen ah sí que a lo mejor propuesta de Alberto Acosta o propuesta de Pablo Dávalos de no sé quién digo acaso las acciones que hace el presidente de la república es solo de la cabeza de él acaso no tiene asesores no paga asesores no invierte en asesores que le den trabajando incluso hasta un discurso no le dan trabajando acaso cada uno de los diputados los asambleístas que están porque tienen entonces presupuesto para pagar asesor uno asesor dos creo o asesor cuatro y para hacer las propuestas quién le da haciendo acaso hacen ellos mismos tienen también asesores y acaso que nosotros del pueblo no tiene derecho si tenemos hijos del pueblo que están conjuntamente con nosotros que ya se han preparado que alguna vez den servicio al pueblo regresen a su pueblo a su familia que somos nosotros y no se queden de consultores para las empresas sino que rectoren acá y apoyados de ellos entonces no me siento ofendida de pensar que me diga que pensó Alberto o quien sea no tenemos derecho y está en conjunto inmerso no creo que sentimos como nuestros asesores sino como parte del parlamento como los parlamentarios del pueblo así nos sentimos y esos son los aportes que se sigue recibiendo y seguiremos recibiendo aún todavía y entonces yo creo que me quedo ahí para muchas gracias y pensando en este ejercicio de estas propuestas del parlamento de los pueblos estas propuestas que vamos construyendo de forma colectiva en Minga tenemos el eje el eje agrario le invitamos a Flores Milo Sinbaña para que nos cuente cuáles son las propuestas en torno al eje agrario de este documento del parlamento de los pueblos bueno gracias nuevamente como poco se explicó la metodología que adaptó la del parlamento para trabajar es por a través de mesas y se armaron cinco mesas una de ellas desde la mesa de lo agrario lo primero que había que notar es que cada mesa incluida la mesa de lo agrario participaron en unas distintas organizaciones y representaciones lo difícil del trabajo es que hay representaciones incluso totalmente distantes o opuestas solo por decirles uno que grafica qué tan difícil es trabajar ahí no solo el debate sino también redactar el texto de ese debate es por ejemplo teníamos a la red agroecológica pero también teníamos a una asociación de productores de biocombustible entonces cómo congeñas esas dos posiciones totalmente distantes entonces esa esa es la realidad del parlamento y lo que digamos pone también en evidencia la dimensión que tiene o que va a tener o que puede tener el parlamento entonces esa como introducción al trabajo de esta comisión la segunda parte es que se partió de algunas elementos bases para sistematizar el documento del trabajo del grupo fundamentalmente es que el criterio base es que si uno de los problemas de la realidad del país es la falta de empleo primero lo que se debe reconocer es que tanto el sector agrario como el sector artesanal lleva cerca del 65% de la mano de obra entonces si es que se quiere responder a la crisis de empleo por lo tanto uno de los sectores que más atención debe tener es justamente este el agrario y el artesanal segundo que justamente estos dos sectores cubren el 60 el 61% de la producción de alimentos de la que se consume socialmente el resto de producción es la que se da para agroindustria y exportación entonces partiendo de ese elemento base digamos la realidad es un poco más compleja pero esta sería uno de los elementos de los cuales se partió este documento y la otra es que por ejemplo para la agricultura para la agroindustria y agroexportación el espacio cultivado es de un millón 741 hectáreas mientras que la agricultura de menor escala la que hablamos la que da mayor cantidad de mano de obra y la que se cultiva para alimentar solamente ocupa 541 hectáreas una diferencia que va más allá del 50% en sentido de ocupación del suelo entonces por lo tanto también se parte de una mala distribución de tierras y que si queremos nuevamente responder a esta necesidad sobre todo de empleo y de alimentación es necesario responder desde estímulos a estos dos sectores de la economía nacional por lo tanto también se parte del principio de que lo que nosotros y haciendo caso a la constitución se debe partir es del principio de atender a la soberanía alimentaria es decir lo agrario partir desde la óptica de la soberanía alimentaria dos partir también de que los que más movilizan este sector es la economía familiar campesina y la economía comunitaria por lo tanto no sólo a nivel jurídico sino a nivel sobre todo de políticas públicas se debe reconocer estos principios reconocer también en sentido negativo que la agroindustria no es viable para una economía desde la perspectiva social es simplemente para un sentido de macroeconomía es decir para flujos de divisas o de ingresos de dólares esto sí es tremendamente efectivo pero no en ningún momento es socialmente digamos equitativo lo que propende a la acumulación de recursos reconocer otro de los principios es la agroecología como un modelo eso sí plenamente viable no sólo en el sentido económico sino además viable en el sentido de relación sociedad y naturaleza o pachamama como queramos entenderlo el otro elemento es que de donde se parte para construir la propuesta es que la realidad de la economía agraria es bastante heterogénea no sólo en el sentido regional sino también en el sentido social cultural y obviamente ambiental es decir por lo tanto la política que se piense no debe ser si cabe el término universal o por lo menos unilateral sino toda política que se piense debe estar atendido a una realidad en concreto en sentido de diversidad y por lo tanto esto debe propender a una redistribución de los recursos productivos es decir de agua tierra estos son los principios en los cuales se asienta la propuesta y de ahí enumerar todo lo que ha salido es bastante largo pero entre las principales propuestas a largo plazo están trabajar una reforma un proyecto de reforma o reformar la ley de tierras que entre las críticas más fuertes que se le hacen es que no desarrolla los principios sobre todo de economía comunitaria y de comunas realmente de lo que ya consta en la constitución la ley no hace ningún desarrollo y sobre todo aunque menciona que el objetivo de la ley es la redistribución de la tierra pero al mismo tiempo pone todo obstáculo para que esta redistribución se haga inviable por lo tanto por estos dos elementos y por muchos más se plantea un proceso de reforma o que se debe avanzar en un trabajo en este sentido el otro que es al mismo tiempo a largo plazo pero también inmediato es avanzar o construir el fondo nacional de tierras que está ligado directamente a la redistribución de la tierra la redistribución del agua perdón que también es un proceso que no se ha dado de manera de manera directa por lo tanto la reforma de la ley de aguas también se plantea que la banca pública sobre todo en general y el banco de pacífico en concreto debe dedicar un porcentaje específico destinado o enfocado directamente a la pequeña economía y sobre todo a la economía comunitaria se debe destinar fondos para compensación de las economías y de los sectores sociales que protegen las fuentes de agua hacer cumplir tanto la ley como una sentencia de la corte de la provincia de los ríos sobre la prohibición de circulación de semillas transgénicas permitir que o estimular que la circulación de semillas nativas que no se ponga ninguna restricción que las políticas del mag así lo prohíben en este sentido de crear políticas diferenciadas si bien cierto se dice se valora o que es necesario tener medidas fitosanitarias de protección al consumidor pero estas medidas fitosanitarias deben ser diferenciadas en el sentido de que puedan cumplir los distintos niveles de economía porque actualmente se ponen unas normas que solamente están en condición de cumplir las grandes empresas y la pequeña empresa y sobre todo las economías comunitarias no tienen condiciones por lo tanto han sido sancionadas o simplemente no son aceptadas el otro elemento que se plantea ya en cambio en medidas inmediatas es justamente esto partiendo del criterio de que en sentido contrario a lo que dice el discurso de los empresarios de que el Estado no debe meterse en economía y que todo debe decidir el mercado sin embargo de la información oficiales de la economía las principales empresas sobre todo las que están alrededor de la producción de la economía agraria han crecido justamente en negocios con el Estado por lo tanto ese discurso de que el Estado no debe meterse es totalmente falso y paradójicamente ahí toda forma toda empresa puede comercializar con el Estado menos las comunas por lo tanto una respuesta un pedido inmediato es que las comunas también puedan tengan libertad o capacidad de negociar con el Estado y sobre todo las políticas públicas que fomente el Estado que tiene que ver con alimentación deben estar deben estar digamos proveídas por la producción local que es lo que actualmente no existe y además en condiciones en cómo está estructurado social y económicamente en cada localidad también se habla de que la renegociación de las deudas incluso la condonación de deudas a los pequeños productores la titularización de tierras que no ha avanzado de manera acelerada que esta titularización de tierras no debe violar el derecho colectivo sobre todo lo que tiene que ver con la individualidad de las tierras comunitarias porque tanto en el periodo anterior como en el periodo actual se han hecho anuncios de titularización de tierras pero esta titularización de tierras lo que ha hecho es afectar a la propiedad comunitaria esas son digamos repito enumerar todo lo que consta aquí nos llevaría mucho tiempo bueno una de las medidas que es fundamental y ha sido uno de los motivos por el cual también salió la gente a movilizar es el reconocimiento del transporte comunitario que es un elemento fundamental en este proceso por lo tanto estas son algunas de las de las medidas repito que el carácter general de la propuesta como ya dijo el compañero se me acabó el nombre John es el gobierno lo que intenta es que reduzcamos el debate para salir de esta coyuntura solamente a las compensaciones y la eliminación de los subsidios lo que se ha dicho es que no se puede hablar únicamente de eso sin revisar el modelo económico en su totalidad entonces en ese sentido se va a trabajar o se sigue trabajando este documento o esta propuesta la propuesta agraria o los elementos de propuesta agraria que están en el documento presentado es simplemente un resumen hay un documento más amplio que se está trabajando en la mesa y que se supone es para seguir desarrollando en las mesas locales que se sigan convocando en adelante entonces hasta ahí podemos resumir así como rápido esta propuesta gracias muchas gracias Flores Milo y interesante plantea este tema de que incluso en el parlamento o en el parlamento también se presentan estas visiones contradictorias que hacen difícil esta escritura incluso de estos documentos para terminar recibamos a Cerevino Charupi él nos va a contar sobre el eje ambiental buenas tardes compañeros y compañeras hermanos y hermanas bueno en mi mano tengo dos dos documentos la una es la que es el documento que es más oficial el que se presentó públicamente el consolidado pero también en cada mesa trabajamos documentos del grupo ¿no? y si bien es cierto no todos los no todas las propuestas o criterios de las mesas que se trabajó logró incorporar en este documento general ¿no? sin embargo se hizo el esfuerzo de poder identificar las propuestas de mayor consenso ¿no? y ahora ya escuchando a los compañeros muchos puntos que que pusimos no ingresó tal cual como literalmente como estaba sino se logró también integrar ¿no? por ejemplo el tema agrario articular con el tema territorial o el agrario con el extractivo ¿no es cierto? irle como uniendo o el tema ambiental ¿no es cierto? con el tema productivo agrario con el tema de la agroecología entonces se fue como también entrelazando las propuestas ¿no? entonces por eso es que a veces no de pronto no se puede encontrar tal cual como lo redactaron algunos compañeros cuando proponían en las mesas mi mesa que era la de extractivismo territorial y ambiental básicamente voy a referirme a los puntos que se logró insertar en este documento más general el que se entregó al gobierno tiene algunos sustentos algunos criterios centrales porque no podemos como dije en un inicio no podemos tratar muy particularizado tiene una vinculación con los otros puntos es un producto elaborado el que ya colectivo que se sacó entonces por ejemplo un criterio central que se trabajó es el criterio o sea se dio mayor énfasis a las economías medianas y pequeña y mediana escala y la comunitaria y las políticas que pusimos ahí justamente iba orientado a fortalecer ese sector si es que miramos el criterio ambiental las pequeñas economías son menos contaminantes generan menos contaminación que las empresas de monocultivos en este caso de la caña o de los transgénicos entonces nuestros puntos van orientados justamente a fortalecer ese sector de la pequeña y mediana escala y la economía comunitaria por ejemplo y en ese rango se manejan también los puntos que planteamos otro sustento que otro criterio central que se tomó en cuenta es por ejemplo cuando nosotros hablamos de que se debe eliminar con el tiempo no es cierto debemos salir de los no podemos quedar todo el tiempo con los subsidios pero eso pasa por criterios de equidad de justicia y equidad en el tema ambiental si bien es cierto el uso de los hidrocarburos es altamente contaminante pero si queremos dar ese salto hay que solucionar otros temas antes de eso que es el tema económico entonces justamente hay otros criterios fuerte que hemos trabajado otro criterio fuerte que hemos trabajado es la discusión de los combustibles fósiles debe enmarcarse en una estrategia a largo plazo que busque la transición energética hacia energías limpias ya todas las propuestas del criterio ambiental del criterio territorial justamente van enmarcados en esa idea central que se plantea eso es nuestro radio de acción y el cuarto criterio es una medida de este índole debe darse a través de una política integral y planificada no es simplemente decirle sabe que ya no avances más arriba del páramo o o ya no saques a los amazonos y ya deja de tumbar la madera entonces debe tratarse de forma integral los problemas y una forma planificada no como el decreto 883 de cojas y le lanzas así entonces esos son los criterios que en cual se enmarcan estas propuestas que hemos trabajado ahora claro no voy a leer todas las propuestas porque algunos ya están entrelazados con lo que los compañeros dijeron pero más o menos se logró ingresar dentro de las políticas crediticias se logró como topar tres puntos de nuestra mesa que algunos son de incidencia directa y otros de forma indirecta dentro de las políticas públicas de derechos laborales se logró ingresar como cuatro puntos de nuestra mesa y dentro de las políticas sectoriales se logró ingresar ocho puntos donde que más logramos nuestra mesa logró poner más puntos dentro de la política sectorial que son a largo plazo por ejemplo ahí de las que se puede resaltar dentro de las políticas sectoriales hay dos puntos importantes que ya le mencioné el compañero que es promover prioritariamente la agroecología la agricultura familiar y campesina eso es una contraposición al tema extractivo a todos los extractivistas entonces es un tema muy clave que se enlaza y el tema de la priorizar una estrategia integral de fortalecimiento a las políticas de turismo para el Ecuador particularmente en el turismo ecológico comunitario y cultural entonces por ejemplo esos dos temas es la que se debatió con fuerza lo que nosotros llamamos alternativas justamente que se propone desde el campo popular desde los sectores indígenas o campesinos por ejemplo definir un programa integral para el cuidado de los páramos que son las fuentes más importantes de agua en el tema de extractivismo como es un punto neurálgico suspender las formas definitivas todas las concesiones mineras a gran escala en todas sus fases en las regiones de la costa sierra y amazonía y emprender de manera inmediata un proceso de auditoría integral a la situación actual de las concesiones a nivel nacional hay también temas del tema petrolero el tema yasuní también están ahí incluidas y gran parte como dije tiene que ver con tiene una relación con el tema de la economía comunitaria entonces esos son como los temas que se logró debatir hay bastantes son bastantes puntos pero yo para finalizar quisiera dejar en claro el discurso del gobierno que justamente cuando estaba lanzando en el público el decreto 883 topó el tema de que aparte de ser una medida económica también es un tema ambiental con el discurso de que el tema de los subsidios se va a rebajar se va a dejar de se va a disminuir los combustibles entonces y también lo dijo el vicepresidente entonces ahí nosotros evidenciamos que es un discurso demagógico ¿por qué? porque si es que en el ejemplo de que en el supuesto caso de que se aprobaba ese día el decreto 883 al día siguiente o los semanas o los meses posterior no se iba a disminuir la explotación del crudo en la Amazonía porque eso es eso es justamente van marcar en la propuesta que nosotros dijimos es ¿no es cierto? es un proceso de cambio de matriz energética a largo ¿no es cierto? a plazo y un proceso planificado y organizado entonces no es que porque quitas el subsidio de la combustible en ese momento automáticamente ¿no es cierto? se disminuye la contaminación ambiental entonces eso lo dijo públicamente y mucha gente nos dejamos de confundir y por eso es que decimos entonces ustedes a ver entonces dejen tanto que hablan los ambientalistas los escuelistas los indígenas entonces dejen de andar en carros ¿no es cierto? entonces eso es un tema que sí que intentó el gobierno colocarlo ¿no es cierto? y pero también vemos que desde el gobierno central no hay una decisión política y políticas claras y efectivas que vayan orientados justamente a tratar el tema del problema ambiental y lo queremos demostrar con temas con sustento por ejemplo el mes de agosto Petro Amazonas con el Ministerio del Ambiente convocó a través de cartas a todos los presidentes de las nacionalidades en donde están asentados los posibles campos petroleros de explotación para llevar acuerdos para que les permitan ingresar entonces el gobierno no está pensando en un tema de que tenemos que parar esto sino más bien avanzar en eso e incluso ¿no es cierto? que a veces el tema de la negación bueno cuando Diana también ¿no es cierto? cuando cuando tenían que poner en el pleno ¿no es cierto? que es para topar el tema ya se unir ¿no es cierto? entonces entendiendo que el Consejo el Tribunal Electoral es una instancia más del Estado un poder más ¿no? entonces no hay una decisión política de parte del Estado de empujar estos temas que vayan orientados a parar la explotación petrolera o minera para reducir la contaminación ambiental que es un tema mundial ¿no es cierto? pero que sin embargo se va profundizando aquí en la Amazonía y se está cambiando de la matriz del tema de la producción de hidrocarburos hacia el tema de la extracción minera entonces y finalmente compañeros y compañeras datos científicos a nivel mundial demuestran de que los indígenas a nivel del mundo somos los que mejor capacidad tenemos para cuidar para conservar ambientalmente en los territorios y a eso no es eso no es un discurso por lo tanto la pregunta que hacemos al gobierno es ¿no será de que por lo menos eche una miradita de que se trata esos temas e incorporar dentro de sus políticas para pensar en un en un nuevo Ecuador que queremos en un nuevo país que queremos entonces hay que como la la pregunta ¿no? no hay una decisión pero justamente ahí está datos elementos que sí se puede aportar no sólo desde los sectores indígenas sino también desde el sector campesino desde el pensamiento popular desde el pueblo que sí se puede plantear elementos centrales para pensar un nuevo un nuevo modelo de matriz energética y un nuevo Ecuador muchas gracias bueno muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias por darnos a conocer esta propuesta y que la difundan que la compartan con sus amigos con la gente que quiere y en la web del querricoes.org vamos a publicarla también entonces revisarla también en www.conaye.org eso y la invitación a hacer nuevos parlamentos a seguir conversando a seguir platicando y Renata por favor queremos agradecerles por haberse dado cita por estar aquí como hemos dicho de inicio este es un primer momento no creemos que deba ser el último queremos por eso agradecer este espacio que hoy nos ha permitido la Flaxo pero también al IEE a Stalin y a Esteban que nos han acompañado y que están en la permanente reflexión y a la Minga por la Pachamama al colectivo agroecológico y muy particularmente a los compañeros a John a Blanquita a Severino a Flores Milo que han estado aquí también a nuestra compañera Abelina que estamos dispuestos a seguir organizando motivando otros espacios en otros en otros puntos también de la ciudad en otras universidades porque como hemos dicho este debate no está cerrado no está terminado es necesario que sigamos discutiendo con otros sectores en otros momentos y por eso como ya dijo también Eliana les vamos a enviar la propuesta tenemos los correos electrónicos o los números de teléfono y les pedimos que nos autoricen a mandarles información de lo que hemos discutido hoy aquí en el foro la propuesta también de la Conalle las vamos a publicar en las redes sociales y les vamos a invitar directamente a los siguientes espacios que vamos a seguir coordinando conjuntamente con la Conalle y otras organizaciones tanto urbanas como rurales que están con nosotros gracias a todos por estar aquí y estar pendientes de los siguientes momentos con la Conalle que nos acompañe con la Conalle de la Conalle de la Conalle de la Conalle de la Conalle Gracias.